La hermana Flor, desde su cocina, ¿qué les dice? Ay, pues que yo les pido que se formen bien. Todos los jóvenes están unos, como se dice, que los que ya son fermento, que ayuden a los otros compañeros a salir de ahí, porque hay muchos que por no tener su trabajo se meten a hacer cosas que no es bueno para los demás, darles eso, sobre todo esos que se dedican a robar cosas. Ay, no, no, no. Si no te ha costado a ti, ¿por qué vas a quitárselo a tu hermano? Ayudar a los jóvenes que están en catequesis, que están en estos grupos de escuelas, que les ayuden a que sea lo justo, que no sean injustos con sus demás compañeros, que no sean injustos. Si yo no tengo nada, pues tú quieres que trabajes, te pongas a trabajar, porque nuestra tierra es rica en todo, ¿no? Rica. Entonces, quien se pone a hacer algo lo tiene. Quien se emprenda un trabajo o algo, lo encuentra. No, no encuentro trabajo. No lo buscas. Si te dan un trabajito porque está muy sencillo, pues empieza por lo sencillo para que llegues a lo grande, ¿no? Nadie empieza por arriba. Siempre hay que empezar por abajo. Entonces, los jóvenes que ahorita que todos quieren trabajos buenos porque estudiaron no sé qué es, no, pues si no lo tienes, ponte a vender taquitos aunque sea, a vender papitas y ahí subes, ahí subes, ahí subes. Pero empieza por algo que te cuesta mucho trabajo. Pues sí, quemadas, cortadas, si es que vas a estar en la cocina. Ahora, ahorita está muy de moda esto de la cocina, ¿eh? Yo veo a muchos chicos que están estudiando para cocineros. Y se ve que como comemos y hay tanta gente, de todo, de todo te tiene que hacer, ¿no? No llegar a grandes restaurantes, aunque sean chiquitos, pero hay que empezar por algo. Y que los jóvenes, pues sí, también busquen a Dios porque ya no, ya no, ya no buscan a Dios. Y lo buscan un ratito y se cansan. Ahora no son constantes los jóvenes permanentes que vayan a decir, yo voy a entrar a un seminario, voy a entrar a una casa religiosa, a formarme para poder ayudar a mis compañeros, salir afuera a otros países que tienen ansia de Dios y no hay quien se los explique en el África. Yo ya fui también a África, estuve, bueno, como dos meses, un año un mes y otro año otro mes, en distintos años, pero una pobreza extrema, la higiene, pues que también aprendan ellos a ser limpios, ordenados, tener su casa bien limpita, bien, ¿no?, bien ordenadita, para que enseñen a otros y enseñen así. Hermana, ¿cómo pueden los jóvenes descubrir su vocación y entender el llamado de Dios? Acercándose a la iglesia, acercándose a la iglesia. Si no quieren ir ni a misa, ¿cómo van a oír un llamado de Dios? Dios puede hablar en distintas partes, sí, pero hay que buscar algo, hay que buscar algo. Ir a ver a tu párroco qué cosa hace, decirle te puedo ayudar en algo o así, y ya él le va diciendo, y ir descubriendo lo que Dios quiere de cada uno, lo que Dios quiere. Si quiere serlo sacerdote, le va a dar la gracia. Quiere serle religiosa también, una religiosa santa. Y hacerlo lo ordinario, hacerlo extraordinario, porque no es que ya todo sea extraordinario lo que Dios nos pide hacer, sino es ordinariamente lo de diario, lo de diario.